Este puede ser el día Que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa Arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud Hacer acuerdos para el triunfo Sueña, ama, ríe con las mañanas del 5 Martes 28 de octubre en las mañanas del 5 Hoy te enseñaremos las desventajas de tener muchos zapatos Alejandro Pineda nos trae los mejores consejos para nuestras decoraciones Leeremos todos tus saludos y comentarios en nuestras redes sociales Eric Chavarría nos trae el hashtag del día Y no dejaremos de reír con las locuras de Chepe Celebraremos a nuestros cumpleañeros Cosas de bebés, noveleros y mucho más Solo aquí en las mañanas del 5 Muy buenos días familia hondureña Arrancamos hoy martes con las mañanas del 5 El show matutino que le trae a usted por supuesto El mejor entretenimiento y la mejor información Más adelante estará con nosotros Alejandro Pineda que le trae a todos ustedes Lo mejor en decoración Para sus ambientes en el hogar Así que desde ya inicia su mañana diferente con nosotros Hola, hola familia hondureña Sean todos bienvenidos al mejor entretenimiento de las mañanas Por supuesto a las mañanas del 5 Estamos más que listos para llevarle hasta sus hogares la mejor información Y por supuesto más adelante vamos a contarles Cuál es la desventaja de tener muchos zapatos en el clóset Así que mujeres muy atentas Ya estamos listos para iniciar este martes Como siempre con la mejor información y la mejor vibra positiva Recuerden que pueden conectarse con nosotros Desde ya a través de nuestras redes sociales en Facebook Como las mañanas del 5 Y en Twitter como Arroba las mananas del 5 Y tenemos un programa como siempre espectacular Vamos a tener un resumen completo de lo que sucedió En el clásico capitalino entre el motado y la Olimpia Eric Chavarría se fue junto a Samuel Martínez A darse una vuelta por ahí Y pues nos trajo un reportaje muy bonito Que más adelante vamos a ver Quieren también en San Fútbol Les dará toda la información del clásico San Pedrano del día de hoy Que ganó el maratón Felicidades a todos los verdolagas del maratón Que le ganaron ayer 2 a 0 a Real España Muy buenos goles Jugó muy bien el maratón Y la verdad que el España no levanta cabeza Pero Samuel Martínez se va a encargar de ampliarles esos detalles Andamos también bien identificados con este mes de octubre Que es la lucha contra el cáncer de mama Y hacer concientización a todas las personas Así es También saludos a todos nuestros médicos Que ayer pues estuvieron celebrando un año más del día del médico Sí, el día del médico Estas personas que se dedican pues a esta gran labor O bueno, una labor que sin duda alguna Pues es al 100% que en el Ya que los médicos no tienen horario Ellos pues así es Es una vocación Es una vocación Más que una profesión Apasionados por ellos Bueno, vamos a comenzar hablando rápidamente de los temas de actualidad Y les cuento que pues hay buenas noticias para América Latina Hay buenas predicciones para el 2015 Ya que el precio del petróleo en el mercado internacional sigue cayendo Son buenas noticias porque si tomamos en cuenta Que nosotros somos países muy dependientes del petróleo Y importamos cantidades enormes Pues ahora el precio del petróleo va en declive Esto debido a una baja demanda a nivel mundial Imagínense ustedes que se cotizaba entre 100 dólares y 85 dólares el precio del crudo Del barril del crudo Ahora para las predicciones en el 2015 según Goldman Sachs Que es una financiera con sede en Manhattan, Nueva York Pues va a bajar en el 2015 hasta 75 dólares También el banco alemán, Deutsche Bank Pues ha predecido de que bajará hasta 88 dólares también en Europa Así como ustedes lo escuchan Estas son buenas noticias para los latinoamericanos Sobre todo para Honduras Que importamos grandes cantidades de petróleo En Estados Unidos puede llegar a bajar hasta 80 dólares el precio del barril en crudo Que bajen también aquí también, que bajen acá los precios Porque aquí tenemos una política un poco extraña a la hora de manejar el tema de los combustibles Porque es de donde se obtienen mayores impuestos Pero si bien es cierto que hay precios a los que se compra y se conserva el petróleo Y se tienen que vender a ese En el 2015 pues esperamos los hondureños obtener una rebaja también Claro Con buenas noticias a nivel internacional Ya que todo depende del precio del petróleo en estos países que son los encargados de vender Si sube el petróleo sube todo Entonces si baja también sería justo de que los hondureños recibamos una baja en todos los productos que consumimos Para inicios del otro año Pero entre otra nota de actualidad Yo le quisiera contar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ha determinado el cierre de la detención de ciertos cientos de inmigrantes Sea debido, lo hemos comentado aquí, que la mayoría proviene de aquí de Centroamérica Honduras, Guatemala y El Salvador Por lo menos ellos planean reducirlo en un 24% La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó realmente su preocupación por la gestión del gobierno de Barack Obama Del aumento de la llegada a sus fronteras de menores centroamericanos no acompañados Asimismo Estados Unidos puso en marcha tres centros de detención para los niños Mientras se procesa su expulsión Este año por lo menos se ha calculado más de 60 mil menores no acompañados Ya que han llegado a las fronteras del sur del país La gran mayoría pertenece, como le mencionamos, de Guatemala, Honduras y El Salvador Y el gobierno estadounidense defendió su política Diciendo que encaja completamente con los planes que ellos tienen para el próximo año, inicio del 2015 Pero, ¿qué pasaría si cierran estos centros de detención? ¿Dónde quedarían los niños que van de estos países? Exactamente, que no van acompañados Hacia Estados Unidos Si lo cierran, se van a ir a buscar a su familia, a las personas que los mandaron a traer Y si no, muchos van a buscar trabajo Y otros los encuentran en migración y los mandan de regreso para su país Recordemos que hay niños que incluso tienen entre las edades de 6 a 10 años Niños demasiado pequeños Exactamente, un rango bastante bajo Pero muchos de esos niños se van porque sus papás están en Estados Unidos Entonces, ellos van a ir a buscar a su familia Lo que pasa en estos centros de detención es que no les permiten llegar hasta donde su familia Si los agarran en la frontera, luego los guardan, sería como una guardería o algo así Y ahí están ellos esperando su deportación Bueno, pero por lo menos están en un lugar seguro Así es Y tienen techo y comida Eso no quedan a la deriva Es que me preocupa la situación de que son niños y que están prácticamente a solos La verdad es que no deberían salir de sus países Es lo ideal lugar Así es Sin embargo, hay muchas historias y hemos conocido varias Incluso una hondureña recientemente que conmovió el corazón en Estados Unidos Y obtuvo su residencia Al contar ella si eso hubiera quedado en nuestro país Dice que estaba tan oprimida y estaba tan amenazada que probablemente estuviera muerta Entonces, a veces la necesidad los obliga a salir de nuestros países Sí, es terrible Entonces, nosotros... Es bien difícil que se pueda controlar ya cuando están allá Mira, hay que tratar de trabajar para que no se vayan nuestros niños Por supuesto Exactamente Chicos, y también, bueno, lo que no te habían contado Estas cápsulas que nos traen Interesantes datos de estos hondureños Claro que sí Que a nivel internacional ponen en alto nuestro país Así que conozcamos uno más Vamos a ver Seguro has escuchado hablar del famoso bajista de ascendencia hondureña Abraham Laboriel Quien se considera como uno de los mejores bajistas de estudio en el mundo Lo que no te habían contado es que de la misma familia de artistas Nació el cantante Jonathan Laboriel Quien con su banda fue el primero de su época En lograr que se les editara un disco de rock and roll Más conocido como Johnny Laboriel Fue hijo de padres hondureños nacido en México Donde desarrolló su carrera como parte de la banda Los Rebeldes del Rock Con la que logró alrededor de 50 hits en la radio Además de la música Johnny también tuvo participaciones como invitado En varios programas de televisión Así como actor en la telenovela Carrusel en 1989 Descansa en paz el pionero Laboriel Pero sin duda nos ha dejado un legado musical Del cual podemos estar orgullosos Ahora ya lo sabes Bueno un hondureño más Verdad que destaca Fue muy famoso Johnny Laboriel En México fue toda una estrella Muy destacado Muy destacado Los padres de él eran hondureños Y se fue a vivir a Estados Unidos Pues muy joven Vea, a México perdón A Estados Unidos Estamos hablando de Estados Unidos, México Entonces Pero hay un mexicano Loren Que siempre da mucho de que hablar Porque donde él llega Sí Es muy polémico Es demasiado No, aparte que es polémico Su ego es muy alto También Y se cree una estrella Es una estrella mundial Pero él se cree Más o menos algo así como Lady Gaga Bueno chicos Es que por algo le dicen El sol de México Vamos a ver de quién se trata Bueno, estamos hablando de Luis Miguel Dicen que hizo un berrinche en Argentina Pero también entre otras notas Loren Que a mí mismo en particular Me da mucho la atención Es lastimosamente el romance De Jennifer Lawrence Con Chris Martin Bueno, el protagonista De la banda de Coldplay Pero es que esos romances Son... Se acabó el amor Por ahí Imagínate que acababa De dejar a la esposa Que es la esposa Y andaba con Jennifer Lawrence Y ahora ya terminó O sea, a mí esas cosas Definitivamente no me sorprenden Él se mostró muy solidario Con ella Cuando se publicaron Todas las fotografías De ella en la red Entonces él le dijo Que en ningún momento Ella tenía que dejar A un lado Todo su profesionalismo Porque estaba al punto De que quería dejar su carrera Por lo menos al finalizar este año Para que la gente parara de hablar Chris Martin Así que fue un gran apoyo para él Chris Martin Por si ustedes no lo saben Es el vocalista De la famosa banda de Coldplay Ya le voy a tener Toda esa información chicos Y estaba pues casado Con Paltrow Diez años De matrimonio Se divorció Bueno, estaba en el proceso de divorcio Y se fue con Jennifer Lawrence Pero ahora Ya le voy a contar Lo que vos nos vas a contar Es que terminó Supuestamente Ahí está Las noticias de farándula En las mañanas del 5 Bueno chicos Y es que la farándula Nunca descansa Y comienzo contándoles Con Luis Miguel Eso que estábamos comentando Ahorita Y es que hizo tremendo berrinche En un restaurante Argentino Y es que bueno Está pasando Una de las mejores momentos Luis Miguel Uno de los cantantes mexicanos Más famosos A nivel mundial Intérprete De canciones como La Incondicional Cuando Calienta el Sol La Viquina Entre muchas otras Actualmente está en gira Luis Miguel Luis Miguel Se mostró muy enojado Y de hecho Pues hasta habló Fuertemente Levantó la voz A las personas Encargar A los administradores De este restaurante Así que bueno Tremendo escándalo Que armó Luis Miguel Allá en tierras argentinas Y continúo contándoles Que Billón Se lanzará Una línea de ropa Deportiva Para todos los amantes Del deporte Y por supuesto De la moda Pues enhorabuena Ya que Billón Se ha anunciado Que lanzará Esta línea de ropa Deportiva Que incluirá además Calzado Y accesorios Para múltiples disciplinas Como ser baile O el fitness Y ella no estará sola Ya que se está Está aliando Se está aliando Con Sir Philip Green Que él es dueño De Topshop Y creará una compañía Llamada Powered Topshop Athletic Y ella comenta Que no podía pensar En un socio mejor Para hacer crecer El negocio Así que trabajar Junto con un equipo De bueno Personas muy talentosas Y sobre todo De crear esta colección Que es muy emocionante Para ella pues Sinceramente La llena De mucha alegría Ya estar en este Ámbito empresarial Seguramente esta ropa Será pues De última moda Y todos estaremos contentos Los que nos encanta Pues el deporte Pero que vaya combinado Siempre con ese toque Fashion Así que continúo Con esta parándula De hoy día Y como Melissa Lo había comentado Jennifer Lawrence Y su ex pareja Ahora Chris Martin Terminaron Su romance Al parecer Pues ya se acabó El amor Y después de que Jennifer Lawrence Protagonizara pues Este tremendo escándalo Al filtrarse en internet Una serie de fototerapias En las que ella Aparecía completamente Desnuda Ella se refugió En su relación Con Martin Quien presuntamente Como lo mencionaba Melissa Apoyó al 100% A su novia Sin embargo Ahora medios internacionales Pues comentan que La actriz y el músico Terminaron su romance De acuerdo pues A programas de espectáculo Norteamericanos Lawrence de 24 años Y Chris Martin Como lo dijo Kenneth Vocalista del grupo Coldplay De 37 años Decidieron ponerle fin A este romance Pero bueno Los dos son personas Pues muy talentosas Así que me imagino Que les irá bien Cada quien por su lado Hasta aquí La parándula El día de hoy chicos Las noticias de parándula En las mañanas del 5 Desde ya desde tempranito Nos conectamos con todos ustedes Gracias a Link Que le da sabor a tu ritmo Y por aquí los primeros mensajes De la mañana de hoy Por aquí nos comparten Una muy bonita frase Por parte de Tania Reyes Muy buenos días chicos Los veo desde Esquipulas Del Norte Saludos a la familia Alvarado Sonríe Mañana te puede faltar Un diente Muy bien Cristian Fuentes Hola muy buen día Quisiera saber Que tipo de mensaje Quieren dar El programa A las personas Así que fue una investigación Bueno lo personal Cristian Yo te diría Que este es un programa Matutino Completamente variado Que se enfoca pues Al entretenimiento Sobre todo dar consejos Sobre todo un poquito De salud Para el hogar Y lo más importante Yo creo que destacar Hondureños Que resaltan Aquí en nuestro país Así que por ahí te va Joel Andara Excelente programa Felicidades a las mañanas Del 5 Saludos a Loren Guapísima Bueno tu saludito Ya está hecho Joel Jocelyn Ramírez Hola muy buenos días Que bueno que ya comenzó Lo mejor de mis mañanas Saluditos y abracitos Desde Oropolí El Paraíso Yampier Medina Arias Muy buenos días amigos De las mañanas del 5 Les saludo desde Quebrada Seca El Progreso Lloro Quiero saludar a mi familia Mi madre Maribel Arias Mis hermanos Elías y Nahung Y a todos los verdolagas De Honduras Y también a mis compañeros De tercero de comercio De la jornada vespertina Del Instituto Eduardo Hernández Chévez Así que tus saluditos Ya están hechos Yampier Y también por aquí Un muy lindo collage Que hizo apoyando al maratón Al 100 Mari Urru Muy buenos días chicos Muy buen martes Saludos y abrazos Y muchas bendiciones Para todos ustedes Atentamente Olga Urrutia Saluditos Tefi Bustillo Nos comparte Esa linda fotografía Muy buenos días chicos Un gusto haber llevado A mi nena Me encantó Sigan así Éxitos en su programa Muchísimas bendiciones Titufo enamorado Hola chicos De las mañanas del 5 Felicidades a mi bebé Josué David Hueso Que hoy cumple Sus dos añitos De parte de su madre Fanny Jeffrey Erilex Ramón Miriam Melisa Y de parte De todos sus tíos Que es una gran bendición En nuestro hogar Muchas gracias chicos Sigan adelante Así que muchísimas gracias A todos por estar conectados Con las mañanas del 5 Desde temprano Nosotros nos vamos A una pausa comercial Pero al regresar Recuerde que la familia De las mañanas del 5 Sigue creciendo Si el día de ayer No tuvo la oportunidad De que Cristina Rodríguez Le contara todos los detalles De lo último En las noticias No se lo puede perder El día de hoy Nosotros ya regresamos Cuando regresemos Llega San Fútbol Con el resumen Del clásico San Pedrano Y te daremos Las condiciones del clima Para este martes Ya regresamos Viaja a Costa Rica Y asiste al concierto De Mark Anthony Y Juan Luis Guerra Los Gigantes 2 Que se llevará a cabo En Costa Rica Este año El 4 de diciembre Ven a cualquiera De los Burger King Que hay a nivel nacional Y podrás participar Al comprar Un combo mediano Con tus papas Y refresco En uno De los De los fortunados Y ser uno de los afortunados Ganadores Que se va a ir En pareja A Costa Rica A disfrutar De este increíble Concierto Ya saben ustedes Que pueden ser Uno de los afortunados Ganadores Solo tienen que acercarse A cualquier restaurante De Burger King En cualquier parte Del país Comprar su menú Mediano O pueden comprar Un económico Y agrandarlo Y de esta manera Obtener su raspable Y ser uno de los afortunados Ganadores Que se dan En pareja A disfrutar Del concierto De Mark Anthony Y Juan Luis Guerra Gracias a Burger King Y a Coca-Cola El estado del tiempo En las mañanas Del 5 Bueno y un saludo Para toda la gente En las diferentes zonas De nuestro país Ya estoy más que lista Para darle La información Del clima Este hermoso Martes Para quienes están Aquí en nuestra Querida capital Tegucigalpa Se registra Una temperatura máxima De 26 grados centígrados Mínima temperatura 15 grados centígrados Con cielos Parcialmente nublados Y hay probabilidad De lluvias Por horas de la tarde Con un clima muy fresco Nos despertamos hoy En la capital De Honduras Ahora nos trasladamos Hacia una ciudad También hermosa Y aprovecho A enviarle un saludote A todos nuestros Sanpedranos queridos Y les informo Que la temperatura Por esa ciudad Estará máxima De 26 grados centígrados Mínima temperatura 19 con cielos Con cielos Totalmente despejados No hay probabilidad De lluvia Así que un hermoso día Un hermoso martes Para que usted se la pase Súper bien Y por supuesto Disfrutando con las mañanas Del 5 Nos vamos hacia otro lugar Con la gente hermosa De nuestro país Y de hecho Bueno y aprovecho Para invitarles A que usted pueda visitar La ceiba En estos días De vacaciones Disfrute de todas las actividades Que tiene preparado La gente hermosa De la ceiba La temperatura Muy agradable 24 grados centígrados Como máxima Mínima temperatura 22 grados centígrados Así que un excelente Clima para el día de hoy En Ceibita La Bella Y continuando Nos trasladamos De la ceiba Hacia Roatán Y por allá La temperatura también Agradable 28 grados Como máxima Mínima temperatura 25 Hay probabilidad Lluvia Estorollada por horas De la noche Y con cielos Parcialmente nublados Pero sin duda alguna Un clima agradable Para disfrutar De las bellas playas Que nos ofrece Roatán Continuando Nos trasladamos Ahora hacia el sur De nuestro país Específicamente En Amapana La temperatura máxima Es de 32 grados centígrados Mínima temperatura 22 con cielos Totalmente despejados Un clima súper Súper agradable En el sur De nuestro país Así que aprovechar Todos los que están Por allá Y nos trasladamos Ahora hacia el occidente Y en Santa Rosa De Copán Esta ciudad Histórica Y que tiene un valor Bueno histórico Y cultural De nuestro país Muchísimas personas Les gusta ir A esta zona Disfrutar con familia Así que también Aprovechen En estas vacaciones Para hacer turismo interno Máxima temperatura 23 grados centígrados Mínima 12 grados centígrados Hay cielos Hay cielos parcialmente nublados Y no hay probabilidad De lluvia Así que disfrutar Todo de este hermoso día Y usted continúe Con las mañanas del 5 El estado del tiempo En las mañanas del 5 San Fútbol En las mañanas del 5 Bueno de verdad que no sabía que había No sabía que había un maradón Aquí en el estudio De las mañanas del 5 Bienvenido al segmento De San Fútbol Vamos a arrancar rápidamente Con lo que pasó ayer En el clásico San Pedrano Una Un muy buen partido Lamentablemente jugado Ante muy poca afición El maratón derrotó 2 a 0 Al Real España Y se vengó de la primera vuelta Un golazo de Diego Reyes A los 10 minutos Golazo del delantero Del equipo verdolaga Que jugó ayer de rosado Aquí está una gran jugada Y otra vez En esta definición Terna derecha Diego Reyes Decretaba el 2 a 0 definitivo Para el equipo maratón Con lo cual recupera la confianza Y asciende Al Séptimo lugar Ya tiene 15 puntos maratón Y podría empezarse a meter A la pelea El equipo verdolaga Para La liguía En cambio El Real España Volvió a perder Ya su segundo clásico Consecutivo Y de manera convincente Contra maratón Y está en el quinto lugar Con 19 puntos Con dos partidos menos Todavía tiene opción El Real España De ser líder Pero Son puntos que tiene que hacer Se ve ya preocupado El entrenador delgado Por el accionar Del equipo Catedrático Después de Haber jugado Una excelente Primera vuelta El Real España Empieza a caer Así que vamos a ver Qué pasa con Los dos equipos Sanpedranos En lo que falta Del torneo de Liga Nacional Que se va a jugar Esta mitad de semana Miércoles y el jueves Partidos Aprovechando el feriado Nacional Que se va a prolongar Hasta el fin de semana Bueno Algo que sorprende bastante Es el hecho Algo que sorprende bastante De esto Es que el Atlético De Madrid Que fue el campeón De la Liga Española Solo ganó el premio Para Simeone Jugadores como Coque Como Godín Como Diego Costa Que ahora está en el Chelsea No vio un premio Es que el Atlético Es un equipo muy colectivo Entonces no hay una figura Que resalte Se podría destacar eso Yo creo que el que resalta Es Simeone El premio de 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 Del portero El belga Que ahora está en el Chelsea Era merecido Creo que lo merecía Con el respeto De los chicos Lo merecía más Que Navas Lo de Navas es reciente Y no ha jugado mucho No, no, no Pero cuando jugó Con su equipo Con el equipo anterior Con el Levante Ahora Y lo de Lo de Lo de Coque y Godín Creo que Por ejemplo Iniesta No creo que haya tenido Una mejor temporada No, el Barcelona Declive Trabajo Tiene que hacer algo No sé Pero bueno Bueno Yo quiero presentar El video que vos fuiste a realizar Con Erick ¿Qué tal estuvo? Excelente, nos la pasamos muy bien, de verdad Estuviste entrevistando hasta Portigliette ¿Cómo se llama el del Montag? Al Portigliette, le mando un saludo Vamos a verlo Parece que lo miramos, vamos a verlo ¿Qué tal amigos de las mañanas del 5? Nos encontramos aquí en el Coloso Del Estadio Nacional Donde se va a jugar el Superclásico Y donde Montagua va a triunfar ¡Agua! Le das ganas de reír Samuel Hoy gana Olimpia Y eso ustedes lo van a ver aquí, hoy Así es, vamos a ver aquí en el Superclásico ¿Quién va a ganar? ¿Olimpia o Montagua? ¡Ganamos Montagua! ¡El 5! Amigos de la mañanas del 5, entramos aquí con hincha del Olimpia Una hermosa olimpista Lamentablemente con esa camisa Y un hincha del Olimpia, mi amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto queda el Clásico hoy? 2 a 1 ¡Ganame! ¡Ganame! ¿Cuánto? ¿Cómo se llama? Carla ¿Novios ni nombre? No, no tengo ¿No estaría un Otahuense? No ¿Namás? ¿Nunca? ¡Namás! ¡Nunca! ¿Tiene que ser Olimpia? ¡Olimpia de cora! ¿Cuánto queda el Olimpia hoy? ¿Cuánto gana el Olimpia? 3 a 0, le vamos a dar la mañanas del Otahuense ¡Qué feo nos trata esta mujer! Con un Trío de Otahuense A ver señora, ¿cuál es su nombre? Gloria Ciudad Pelaín ¿Cuánto queda Motagua hoy? Ay, yo quisiera un 1 a 0 Escuchen bien, ustedes bien el suspiro que habla, ¿verdad? Ay, sí, no importa ¿Y ustedes cuánto queda Motagua hoy? Yo quisiera que quedamos 3 a 0, pero ganar a los Motagua Yo quisiera, yo quisiera Y ustedes, ganamos 2 a 0 Por fin alguien que está seguro Un grito de los Motagua para la mañana ¡Los 5! Bueno, y aquí estoy con un dúo de aficionados que van a perder hoy ¿Su nombre? Ricardo Ricardo, ¿su nombre? Ex ¿Cuánto pierde Olimpio hoy? Alba, alba 100 a 0 Todos están yendo por goleadas, qué confianza ¿Y cuánto fue Olimpio? Ganar 2 a 0 2 a 0, ¿quiénes van a echarlo con? Kioto Uno al veren y otro Kioto La guasa de Kioto no se repito hoy, ¿vos crees? Porque esa fue guasa, el miércoles El martes fue Fue gola Y fue gola, fue gola Pero hoy golea Kioto y Choco ¿Cuántos meten? Porque el 7 te ven a 0 Dos Kioto y yo lo choco Y entonces, ¿hoy vacuna no vacuna? No, 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 no ¡Gotagua! 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 Amigos de la mañana del 5 Acaba de iniciar el segundo tiempo 1 a 0 Gana Motagua La rebolienta Vamos a ver qué pasa en este superclásico Papá, a ver quién lo gana Comenzo el segundo tiempo Olimpio, vamos Olimpio tiene que matar Y seguimos con el mejor ambiente La ultra está en rojo vivo Y vamos Olimpio, vamos En la mañana del 5 Saludos con respeto a este fútbol Palencio, palencio 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 Queremos, queremos Queremos la 13 Nos van a regalar la 13 Por lo que estamos peleando Nos van a regalar Decirle a las misiones Vamos a regalar la 13 Vamos por la 12 más 1 Así, ahí está La 12 más 1 Bien amigos de la mañana del 5 Finalizó el superclásico del fútbol hondureño Con toda la hinchada de Motagua Celebrando este triunfo Y Eric Chavarria Un poco frustrado Vamos, Eric ¿Cómo te sentís? Después de este partido No, no, no ¿Por qué, Xavi? ¿Por qué? Por el amor de Dios El Madrid lo dio todo ¿Por qué el Olimpio no? ¿Por qué? Yo estuve un fin de semana redondo Ganó el Madrid el sábado Y hoy el ciclón vence al Olimpio 1 a 0 Y es superrider de la Liga Nacional Y con el chad azul Nosotros nos despedimos Kenneth H chị, Ma'a ¿Cómo te tocó A vos te tocó celebrar la primera vuelta? Sí, sí Me tocó a mí Entonces Faltaron cuatro goles Escuchaste el saludo con mucho respeto El Portigliatti Un saludo para la Portigliati Aunque después me dijo, decirle que Daba mentiras, nada que ver, muy respetuoso Un saludo, buen portero Así que fue una fiesta, gracias a Dios Hubo pases en las gradas Unos pequeños incidentes Que siempre pasan, pero cositas pequeñas Pero gracias a Dios nada que lamentar Y el partido, el estadio estuvo lleno Se la pasaron muy bien Yo quería comerme unas canitas Pero de la socazón no pude Así que tuve que esperar Felicidades otra vez Felicidades a todos los montagüenses Esperemos vernos en la final No, no se conviene en la final Entonces en el final Despedimos el cemento de San Fútbol Así que esperemos que hayan disfrutado De este pequeño reportaje que hicimos con Eric Durante el Clásico Saludos a la ultra fiel, seguimos firmes Así que a esperar lo que pase este fin de semana Motavua contra el Bid Olimpia tiene otro partido muy importante Así que solo faltan cuatro fechas Ya vamos a saber quienes son los que van a la Liga Semifinales Perfecto San Fútbol En las mañanas del 5 Bueno y el día de hoy quienes vamos Felicidades a vos también porque son motagüenses Ya, ya, vive el motagüense Muy bien, muy bien Hoy estoy solo con motagüenses En las buenas y en las malas Como lo siento, como lo siento En la próxima Pero Kenneth, hoy te tengo un consejo bastante bueno Y nos vamos a dirigir para todas aquellas personas Que no les gusta tal vez tener pecas en su rostro O en el área de sus hombros Hay remedios bastante fáciles Que usted los puede aplicar por lo menos gradualmente Y usted va a ir viendo los resultados Remedios caseros Remedios completamente caseros Muy naturales Y de esta manera no vamos a afectar nuestra piel Así que vamos a arrancar con el primero El día de hoy Para que usted en casa tome nota de ello El agua oxigenada, Kenneth, es bastante buena Y funciona muy bien como aclarante en nuestra piel ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bastante fácil Con un poquito de algodón Preferiblemente puede ser una gasa O algodones completamente chiquitos O un hisopo Lo vamos a aplicar sobre nuestro rostro Antes de acostarnos ¿Por qué tiene que ser antes de acostarse? Porque si usted se expone al sol Vamos a provocar ciertas manchas en la piel En la oxigenada directa Exactamente Lo vamos a aplicar poco a poco en esas áreas Ya sea en la zona T, en la frente Donde más hayan pequitas Aquí también en nuestros hombros Por lo menos lo ideal es hacerlo de dos a tres veces por semana Ok Bueno Bastante fácil Y súper táctico Sí, es práctico Pero el agua oxigenada, como vos decís Es poco lo que hay que usar Bien, poquito El agua oxigenada también tiene diferentes usos También, por ejemplo, para aclarar dientes Ok Entonces es mucho ojo Todo eso puede hacer enjuagues bucales también Enjuagues bucales, pero con mucho cuidado Yo me sé uno Que es para las pecas y es con cerveza Yo creo que todos podemos comprar una cerveza O tener una cerveza en casa A manos Vamos a calentarla a baño de agua maría No a que hierva, ¿verdad? Sino a que esté a una temperatura caliente Nada más Y después vamos a agarrar una gasa Como decía Melissa también Y la vamos a aplicar en la parte donde están las pecas La vamos a dejar ahí un tiempo Y después vamos a lavarla Y esto lo vamos a repetir unas tres o cuatro veces a la semana También es muy bueno para las pecas Excelente Eso también lo podemos hacer antes de acostarnos Ya cuando estamos bien relajados en nuestra cama Todo esto es preferiblemente antes de acostarse No se puede exponer al sol Porque el sol tiene un efecto adverso en la piel Cuando se mezcla con otros ingredientes Entonces antes de dormir lo puedes calentar la cerveza Y usarlo en la noche Luego lavarte la cara y después volver a dormir Exactamente Muy importante que si hacemos cualquiera de estos remedios Hay que lavar nuestra cara previamente Ya sea con el exfoliante o jamón Que usted utiliza normalmente Otro remedio bastante bueno Completamente natural Que usted puede conseguirlo en su supermercado Tienda de conveniencia Es el perejil El perejil El perejil Bastante bueno Tienes que hacer en primer lugar Una pasta completamente homogénea Entonces se la aplicas sobre tu rostro Y de esta manera la puedes retirar simplemente con agua Así de fácil Y vas a... ¿La pasta la haces machecando el perejil? La machecas puede ser con un cucharón Con un tenedor De la manera que se le haga más fácil Hablando de perejil Y de algunas frutas y verduras También el rábano Excelente La raíz del rábano te ayuda Pero en polvo Esto lo venden en lugares donde hay medicinas naturales Correcto Ahí pueden encontrar ustedes raíz de rábano en polvo También la vamos a mezclar con avena en polvo Excelente 1.5 o una cucharada y media De cada uno Vamos a hacer una pasta igual Y la vamos a aplicar ¿Qué te parece? Son muchas recetas caseras Completamente naturales Ya lo mencionamos Son cuatro el día de hoy La cerveza Baño María Como tú lo mencionaste El rábano También el perejil Y el agua oxigenada El limón también funciona Fíjate Mezclado con el alcohol Sí Pero esto es un tiempo De exponerse como cinco minutos Luego volverlo a lavar Porque el limón te ayuda a aclarar tu piel Exactamente Y si las pecas son muy oscuras Es que hay unas pecas que son oscuras Y hay otras que son muy blancas Sí ¿Te has fijado? Hay unas manchas Entonces si son muy oscuras Entonces lo mejor es usar limón Con una mezcla de alcohol Ustedes se la aplican Se la dejan unos cinco minutos Y luego se lavan la cara También así como le mencionamos El agua oxigenada Y otro que es muy bueno Y es la sidra de manzana La aplicación es exactamente la misma Con una gasa O un algodón Así que mucho ojo Quienes Si estamos tratando De eliminar estas pequitas Hay que tener mucha paciencia Con ello Hay que hacerlo Repetidas veces Exactamente Para que usted gradualmente Vea los resultados Así que el día de hoy Usted ya lo sabe Cualquier duda No dude en escribirnos A nuestra página oficial En Facebook De las mañanas del 5 También Melisa Hay gente que le gustan las pecas También Y se miran bastante lindas En las chicas Pero si no las quiere Las venezolanas se caracterizan por eso Y las colombianas también Sus pequitas aquí en los hombres Sí A mí y a algunas No a todas las mujeres Les quedan bien las pecas Y hay hombres pecosos también Las pelirrojas se caracterizan por eso Hay hombres también que somos pecosos Yo tengo pecas en las palmas Voy a utilizar un par de estos consejos Ya sabes cualquiera de estos El de la cerveza Excelente En Semana Santa Bueno así que después de este excelente consejo Nosotros nos vamos a una pausa comercial Pero querete al regresar Se viene muchísimo más Eric Chavarría Con su hashtag Del día de la mañana del 5 Ya regresamos Al regresar Seguimos conectados contigo Por medio de nuestras redes sociales Y te mostraremos un video Que te causará mucha ternura No te lo puedes perder En unos minutos Estamos de vuelta Y si usted necesita un tranquilizante 100% natural Que le ayude a dormir Y aparte de este Que actúe como relajante muscular Piense en paz y nerva Las plantas medicinales Ejercen importantes acciones Sobre el sistema nervioso Estas actúan como tonificantes Y calmantes del sistema nervioso De modo suave y seguro Y lo mejor de este es que no producen Adicción Ni efectos secundarios Paz y nerva Reúne en su exclusiva Fórmula Ingredientes Naturales que ayudan a eliminar el estrés Reducir la tensión nerviosa Sobre todo le ayuda a conciliar el sueño Aliviar la ansiedad De forma natural Si usted quiere estar tranquilo Relajado Libre de estrés Libre de ansiedad Le recomiendo que todos los días tome paz y nerva Cosas de bebés En las mañanas del 5 Bueno y en esta mañana les queremos presentar Este hermoso bebé de 4 meses de edad Humberto Sierra Y agradecemos a sus padres Stephanie y Jorge Sierra Por acompañarnos esta mañana Así es Vamos a hablar del tema Melisa En que ya Humberto Ya va a llegar a esa etapa Pero es Más o menos Estamos hablando entre los 2 años y medio 3 años en adelante Y es cuando nuestros hijos Empiezan a tener sus primeras amistades Es una etapa En la que a veces los padres Empezamos a sentir un poco de celos Los padres y las madres también ¿Verdad? Porque nuestros hijos Quieren pasar más tiempo con sus amiguitos Sobre todo ya cuando tienen 4 años Y ya los vas a traer a la escuela Cuando están en el kinder O en algún centro de estimulación temprana Y preguntan por su amiguito Claro Se llama Brian Pregunta por Brian Se llama Adrián Pregunta por Adrián Por Carlos Y quiere estar con Carlos Pero ¿Cómo manejamos esa etapa? Y ¿Cómo nosotros podemos también Identificar algunas Algunas virtudes Que deben de tener los amiguitos de nuestros hijos? Y es que Primero que todo Las edades tienen que ir casi de la par Un año más Dos añitos No hace tanta diferencia A esa edad Lo importante es que compartan los mismos gustos En cuanto a música En cuanto a lo que ellos quieren hacer Porque si no Nunca van a poder tener una muy buena amistad Si a uno le gusta jugar por ejemplo Videojuegos Y otro es más de deportes Que compartan ciertos Los mismos intereses Si Van a estar en una pelea Y va a ser una amistad Como muy Se va a diluir muy rápida ¿Verdad? Porque nunca van a entenderse Ahora Siempre hay niños Que tienen el control Porque son mucho más Fuertes de carácter ¿Verdad? Son los líderes Entonces vienen y obligan A veces a los amiguitos Pueden ser nuestros hijos O puede ser que nuestro hijo haga eso Hacer lo que ellos dicen Y eso no es correcto Siempre tiene que haber Ahí Tiene que haber Un equilibrio Entre lo que ambos quieren hacer Identifiquemos esto Es importante Porque ahora existe Ahora está muy Muy de moda El tema del bullying Y el bullying puede empezar Desde pequeño Desde esa edad Un amiguito puede empezar Haciéndole bullying Haciendo que tu hijo O que tu hijo haga Que otro amigo de él Haga solo lo que él quiere Claro Eso es incorrecto Tenemos que identificar eso Tratar de que sean Amistades sanas Desde pequeños Que puedan compartir Y jugar Si a los dos les gustan Los videojuegos Que jueguen los dos videojuegos Generalmente los niños En esas edades Casi todos Todos los juegos Son en común Todas las actividades Les gustan en común Y más cuando son De la misma escuela Exacto Miran Miran los mismos Superhéroes Y porque tienen La misma actividad Yo creo que algo importante Como tú lo mencionas A esta edad Que nosotros obviamente Ya tenemos la capacidad Pues de razonar Y decimos En esta amistad Yo busco tal y tal razón En edades como los chiquitines De uno a dos añitos Es muy difícil Que el niño tenga la capacidad De razonar Si esta amistad Le conviene o no Ahora bien Quienes Yo creo que es en esta edad Que los niños Entre dos a cuatro años de edad Es cuando se forman Aquellas amistades De por vida Yo en lo personal Cuando estaba en mi escuela Yo tuve realmente Fue una niña muy afortunada Porque mis amistades Que yo tuve desde kinder Hasta la fecha Del día de hoy Se han convertido En mis amistades Verdaderas Ahora bien Como tú mencionaste Hay que saberlo distinguir O por lo menos El padre tiene que tener La habilidad De decirle a su niño Si esa amistad Le conviene o no Más que todo Eso lo podemos determinar Tal vez cuando el niño Lo visita A la casa de su amiguito Y podemos decir Ok Esta persona Realmente pueda Que le aporte A mi niñito Entonces yo creo Que hace mi edad Que tenemos que tener Mucho, mucho cuidado Con él Y no mostrarnos celosos Ante ello Yo creo que es muy normal Ante los padres Cuando tal vez Nuestro niño Pasa tal vez mucho tiempo En la casa de su amiguito Hola Amberto Entonces hay que tener La habilidad por completo De saber Que es lo que le conviene A él al final Bueno yo creo que Mira El espacio es bien reducido De dos a cuatro años Generalmente son primos Claro Un primo es el núcleo familiar Con el que más se relaciona Los hermanitos Se convierte en su hermano Ya cuando empiezan a entrar a la escuela Es cuando ya empiezan a conocer Otro tipo de De amistades Y ahí es cuando Empieza eso que vos decís Que son amistades Para toda la vida Generalmente la de la escuela Sí Muchas perduran Hay otros que Toman caminos diferentes Pero la mayoría Como vos decís Perduran Entonces es importante Que aprendamos a identificar Principalmente Que nuestros hijos Se sientan bien Y que puedan compartir Que puedan jugar sanamente Exactamente Podemos ir identificando Y tampoco vamos a hacer Las cosas tan drásticas Exactamente Si no nos gusta la amistad De un niño De seis años Porque lo miramos Que es muy agresivo Que hace bullying O tiene ciertas conductas Que tal vez no son beneficiosas Para el niño Pero Poco a poco Lo vamos a ir eliminando Al final del día Como consejo final Yo creo que las amistades Y los amigos Son los hermanos Que uno elige Así que usted ya lo sabe El día de hoy Agradecemos a este chiquitín Que se portó bastante bien Humberto Y a sus padres Por supuesto Stephanie Y Jorge Sierra Y recuerde que acompañarnos Es bastante fácil Enviando su fotografía Y número de contacto Al correo personal De las mananas Del 5 Arroba Televicentro Punto H Cosas de bebés En las mañanas del 5 Las tendencias En las mañanas del 5 Bueno, aquí estamos ya En lo que va a ser El video tendencia Del día de hoy Es un video muy bonito La verdad Todos los padres Añoramos Y celebramos Y recordamos Con mucho cariño Esos días En que nuestros hijos Empiezan a dar Sus primeros pasos Y empiezan A caminar Siempre se recuerda Con mucho cariño Esos días Recordamos hasta el día Que fue Incluso A que edad Cuantos meses O si fue al año Recordamos cuando Nuestros hijos Ya empiezan a dar Sus primeros pasos O a pararse Eso lo tenemos En la mente Pero Hay un tipo Que se llama Nick Turner Que lo va a tener Grabado en video Y no solo va a tener Grabado en video El día El primer día Que empezó a caminar Sino que Como la evolución De su pequeña hija Llamada Lucy Al empezar A dar sus primeros pasos Veamos el video Porque es un video Bastante hermoso Un video Muy comodador Muy lindo Donde la pequeña Lucy Muestra con el lapso Del tiempo La evolución Para aprender a caminar Su padre La grabó día a día En la sala De su casa Para mostrarle Imágenes Como la pequeña Iba desarrollando La capacidad motora Y ver como aprendía A caminar El padre Nick Turner Subió este video El 5 de octubre De este año Y tiene más de 1.300.000 visitas En Youtube Ahí la estamos viendo Con sus hermanitos Tomada de la mano Ya la empezaban a soltar Podemos ver el árbol de navidad Al fondo Este lapso fue de casi Un año De tiempo En el cual El padre grabó A su pequeña Hasta vemos golpes En este En este hermoso video Donde la hermosa Lucy Da sus primeros pasos Día a día Y se caía Y volvía a ponerse de pie Y ahí iba Lucy Con una sonrisa Hasta que logró dar Sus pasos Hacia la cámara De su papá Así que es un video Muy bonito Ahí está ya Lucy Caminando Sola Y libre Por la calle Así que es un video Muy bonito Lo pueden encontrar Se llama Time Time Lapse Baby Se llama el video Ya tiene más de 1.300.000 visitas En YouTube Es un video muy bonito Kenneth llora Mientras ve este tipo de video Se conmueve bastante Y bueno Creo que cualquier padre De familia Se conmueve Viendo a sus hijos Tratando de salir adelante Solos De tomar sus primeros pasitos Y empezar a caminar Por la vida Así que es un video Muy bonito Es un video tendencia Que le tenemos aquí En la mañana del 5 Esperemos que lo haya disfrutado Y si lo quiere buscar Lo puede hacer en YouTube Nick Turner Se llama el papá Ahí tiene su canal Y el video se llama Time Lapse Baby Así que Espero que lo haya disfrutado Y sobre todo Que le haya traído recuerdos Esos días En que sus hijos Empezaban a hacer Sus primeros pasos Yo empecé a caminar A los 9 meses Seguimos aquí En la mañana del 5 Las tendencias En las mañanas del 5 Bueno, excelente video Samu Te gustó La verdad que Lauren era la que estaba Muy emocionada Yo también Es que es bonito Que puedas ver Dejar un registro De esas etapas Por lo que te digo Generalmente nosotros Padres Lo tenemos en nuestra cabeza Pero no hay como verlo Por ejemplo Fue muy interesante Día a día La fue grabando Hasta que ya La niña empezó a caminar Hasta grabó las caídas Sí, sí Muy cómodo Bonito el video Muy bueno Vamos a ir a una pausa Como sea Al regresar Se viene Eric Chavarría Con su hashtag Y con la pasada Lo hizo en el estadio En el estadio nacional Así que Mira, hay un tipo ahí Que se va a sacar Una sonrisa Si usted es muy fanático En ir a los estadios Sobre todo En los superclásicos Tenga cuidado Porque nosotros Lo vamos a encontrar Donde sea Vamos a hacer Me gustó el video de usted Gracias Muy bueno Te felicito Los felicito a los dos Vamos a la pausa De reza Cuando regresemos Le cantaremos A los mañaneros Más importantes de hoy Y ya vienen las risas Locuras y ofertas Al 2x1 Con Chepel Vendedor Ya regresamos A las mañanas A las mañanas del 5 Gracias 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 Querido público Después de tanto tiempo Estamos presentes hoy acá Para hablar de algo Que sin duda alguna Está ligado Al corazón Del pueblo hondureño Que frase más copiada ¿Verdad? Bueno, la mía ¿Verdad? En este caso señores Les voy a hablar De algo muy importante El fútbol Hace este fin de semana Que pasó Sin duda Muchos nos vimos ligados A la pasión De todo un pueblo El fútbol Y por eso Hoy dije Vamos a hablar Del fútbol ¿Por qué no? ¿A cuánto le gusta el fútbol? A mí también Pero a mí lo que Ah, exacto Más ese sonido todavía Aunque después quedó Como gatito ¿Verdad? Pero bien Señoras Esas no son las tripas De Kenneth Tranquilo Eso es el corazón de León Bueno Les quiero contar señores Que Yo me he puesto a pensar Cómo es la vida En el fútbol En los dos lados Por ejemplo Es típico del fútbol Ver a una mujer Cómo morbosea un hombre O un hombre Cómo grita por una mujer Bueno Sí va Cuando es el fútbol femenino Pero ahora bien Para trasladarles Dos escenas típicas De cómo Una persona puede ver El fútbol De diferentes ángulos Por ejemplo Imagínense Dos mujeres Viendo el fútbol Toca el balón El cuadro olimpista Allá está Rambo de León Toca Siga Servicio Tira Remata Y gol Ven la cara De morbosas De las mujeres Cuando ven fútbol En cambio Si te trasladas Al otro sector Y ves cuando un hombre Ve un partido de fútbol Por ejemplo Aquel balón El cuadro del Barcelona El Barcelona El índice de gol Allá está el Real Madrid Javier Rodríguez El árbitro dice Penal 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 En vez de ir a ver A ver la suegra Ver un partido de fútbol O sacrificar aún más La misa de los domingos Por estar viendo El fútbol Así es Por eso Le fuimos al clásico Y le preguntamos a la gente Yo Por mi equipo Estoy en el estadio nacional Y me vine a preguntarle A los aficionados Yo Por mi equipo Estoy con mi amigo Yo por mi equipo Doy la vuelta olímpica Desnudo Si queda campeón De Concacab No, ojalá que no quede campeón Aquí tengo una motagüense ¿Cuál es tu nombre? Ana García Yo por mi equipo Por mi equipo Dejo a mi marido Bella no tengo Aquí estoy un olimpista ¿Cuál es tu nombre? Oscar Urquia Yo por mi equipo Dejo de beber Casacas Estoy con una motagüense A ver ¿Cuál es su nombre? Glenda Barrios Nena ¿Usted qué sería capaz de hacer? Yo por mi equipo Pues yo meterme a la cancha Por meter un gol Por mi sobrino ¿Tu sobrino juega? ¿El botado juega? Botado, sí Ah, ¿se metería a la cancha? Claro que sí Estoy con mi amigo Marvin Marvin Yo Por viejito Yo por mi equipo Soy capaz de rasparme el pelo Hasta quedar viejito Niña, veo Estoy con un ciclón ¿Cuál es tu nombre? Patricio Fuentes Patricio, el barbón Yo por mi equipo Dejaría votado Cinco años de carrera universitaria ¿Qué estudias? Arquitectura ¿Por tu equipo? Por mi equipo Imagínese usted Qué barbaridad Edgardo Yo por mi equipo Yo por mi equipo Soy capaz de hacerme un tatuaje ¿Un tatuaje? Un tatuaje ¿Dónde te harías un tatuaje? En la pierna ¿No te tatuaría un jugador en especial? No, jamás Jamás Y me vine sentado con una olimpista ¿Cuál es su nombre? Sofía Sofía, doña Sofía Yo por mi equipo Yo por mi equipo Dejaría de complacer a mi esposo ¿Cómo así? No, no le condicionaría la comida que más le gusta Y eso fue lo que nos dijeron Nuestros amigos olimpistas y motagüenses De nuestro hashtag Yo por mi equipo Yo creo que es más evidente que equipo soy yo, ¿verdad? Un saludo a los olimpistas y a los madridistas Señoras y señores Únanse a nuestra grandiosa comunidad De personas que interactúan con la pasada Y nuestro hashtag Yo por mi equipo Los cumpleaños del día En las mañanas del 5 Bueno, excelente Eric Yo por mi equipo ¿Cómo ayunaría? 21 días ¿En serio? ¿Pero ahora qué equipo sos vos? Motagua Motagua Yo por mi equipo Ya he hecho muchas cosas ya por mi equipo Entonces no sé No sé Llorar, sufrir Yo ¿Solo motagua o limpio a Barcelona? Soy motagua ¿Pero qué cuenta? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cuenta? Yo por mi equipo Lo vamos a dejar más adelante para las redes sociales Sí, sí, sí Vamos a cantarle ahora a nuestros mañaneros más importantes Que son Nuestros cumpleaños A la cuenta de tres Uno, dos y tres Mucha alegría tú vas a sentir ¿Cuántos son los sueños que vas a pedir? Por todos los años que vas a cumplir En las mañanas de cinco En las mañanas de cinco Te cantamos así Vamos a felicitar a nuestros cumpleaños del día de hoy Martes No te casen ni te embarques Pero sí puedes cumplir años ¡Eso! Y puedes celebrar Saludos para el gran David Alindo ¡Felicidades, David! También para Fuad Handa Un abrazo Un abrazo para Liz Martínez ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades para Raquel Artavia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muy guapa Raquel Un beso Un beso Felicidades para todos los cumpleaños Que cumplan un millón de años más Saludos a todos ustedes en cualquier parte de nuestro país Que nos vean Un beso y un abrazo de parte de las mañanas del cinco Y también a los que nos ven en cualquier parte del mundo Muchísimas bendiciones de parte del staff de las mañanas del cinco Que se la pasen súper bien Bendiciones Los cumpleaños del día en las mañanas del cinco Bueno y seguimos conectados con nuestras redes sociales Y con todos ustedes a través de nuestro Facebook Las Mañanas del Cinco Gracias a Link Y también a través de nuestro Twitter ArrobaLasMananasDelCinco A ver qué dicen Yo por mi equipo A ver qué hacen Bueno yo por mi equipo comería insectos en la una No, en serio Son ricos Vengan conmigo ¿Cómo hiciste eso? Así como solo en comería insectos Imaginad Son bien ricos Son bien ricos Yo por mi equipo haría muchas cosas Si no lo he hecho haría Haría muchas cosas Dice Alejandro Gómez Yo por mi equipo camino descalzo por todo el estadio Dando 20 vueltas Bien Qué bueno Caliente 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 En la pinta Jesse Sabillón dice Yo por mi equipo correría todo San Pedro Sula Un saludo para mi gordo que ya tiene tres meses Felicidades Felicidades Abrazos, abrazos Y por acá Blanca Paz nos dice Yo por mi equipo me quito la camisa en pleno partido Viva la Olimpia Así es Así es Por aquí Elsie González Yo por mi equipo hago todo y es todo hasta brujería Ay Dios Dice Alexander Cepeda Yo por mi equipo no comería una semana Te vas a morir Se muere entonces 20 días Dice yo por mi equipo me hago un tatuaje también Bueno Bueno hay gente que llega inclusive a ponerle nombre de jugadores a sus hijos Por la pasión Yo conozco un amigo que le puso Cliver a su hijo Cliver Cliver Saludos para No me equivoco Muy linda Ellas nos están viendo desde New Jersey Un beso y un abrazo Ay otra pequeña Ahí está Es ella misma Es ella misma Ella misma Siempre está en sintonía de las medidas del 5 Veamos el Twitter Vamos a actualizar nuestra red Y también escríbanos al Twitter Recuerden que el hashtag es válido también para Instagram Y de esa manera ustedes se van a conectar con nosotros Hay una columna de un famoso, valga la redundancia, columnista internacional, José Luis Sánchez Que cerraba con un broche de oro una frase Maratón le ganó a la España El verde le ganó vestido de rosado a la España Ayer el clásico 2 por 0 en San Pedro Sula Felicidades a los maratones Felicidades a los maratones Ya ellos no ganaron el maratón Córdoba Ahí dice Yo por mi equipo daría la vuelta por todo San Pedro Sula Furia Verde Ahí está Saludos para los maratones Para los perdonadas Josie Ramírez Josie Ramírez Yo por mi equipo me caso con Chepe Vamos Chepe ¡Qué sacrificio! Sí, sí Esto ha sido lo más sacrifical Se pasó, se pasó De verdad Eso es amor Eso es fanatismo Eso es fanatismo Leticia Santos Yo por mi equipo camino desnuda En parque ¡Vamos en agua! ¡Vamos Leticia! ¡Vamos Leticia! ¡Vamos Leticia! ¡Qué barba! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Qué barbaridad! ¡Y Leticia también puede! ¡Claro! ¡Tiene que poder! Alejandra Villalobos dice que Yo por mi equipo correría 5 kilómetros por todo ¡Po! Progreso ¡Vive en Olimpia! ¡Ay! ¡Saludos a los progresos! ¡Tiene el progreso con el parque de Leticia! ¡No, pero ese calor en el progreso! Que Aileen Bustillo nos dice por acá ¡Vamos a ver! Bueno, chicos No me pierdo el programa Y bendiciones Ana Isabel Castro Yo por mi equipo Dejo de tomar refresco por una semana ¡Bien! ¡Eso es bueno! Ojalá que gane su equipo siempre Para que Un poco sacrificado Para que mantenga El azúcar tranquilo El azúcar tranquilo El azúcar tranquilo Bueno ¿Vos por tu equipo? Yo te dije Como insectos 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 En la UNA Porque ahí Yo sé que ahí ¿Son ricos? ¿Los laboratorios? ¿Es un delicioso? ¿El qué? Yo fui con Eduardo Andoni Tú listeando Pero nos lo sirvieron En galletitas saladas ¿En serio? Con dip Entonces Vamos a comer ahí Yo por mi equipo No haría eso Bueno sí Yo sí por mi equipo Bueno yo he probado insectos A veces Pero que se han venido ahí ¿Verdad? En el fresco Hormigas Otra vez Andaba un hambre Agarré un pan blanco Y venía con hormigas Pero son dulces Eso sí Son buenos ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo! ¡Viene el perreo intenso! ¡Papi ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Yo soy del perreo intenso! ¡Ya tú sabes! ¡You know man! ¡You know how to! ¡Oí bien! ¡Ey! 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 ¡Venga! 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 ¡Se venía! ¡Este parece Ayanci 30-30! ¡Venga! ¡Venga! ¡El Winchester! ¡El Winchester 30-30! ¡Venga! ¡Venga! La familia, la familia, el perreo, yo no sabes, por hijo, la querla, de la casa, don chepe en la casa, que le ha quedado, pues. ¿Cómo estás? Bueno, ¿me vas a dar la mano o qué onda? Hey, you know, man. Lo que pasa es que vengo con unos zapatos bien perrones, men. Estos zapatos son perrones, ¿me entiendes? Estos zapatos son los del perreo, vas a la disco y... ¿Vas a perrear? Sí, pues te pones en el perreo. Excelente. Yo estoy hablando, hey, súbimelo, Ronei, mire, escuchen esa rola, el zapatito roto, yo ya lo cambié por otro. Ahora yo le cuento la pregunta, ¿cuántos zapatitos rotos ustedes han cambiado? Vamos a ver quién es el más coloso aquí. ¿Cuántos pares de zapatos ha cambiado, mi amigo, my friend? ¿Pares? Sí, pues la canción dice, zapatitos rotos, yo ya los cambié por otros. No, tendría... Exacto. ¡Ay, de zapatos! ¡Ay, de zapatos! ¡Ay, my friend! ¿Cuántos? No, yo no espero que estén rotos para... Hay un hombre, Daddy Yankee, uno, dos, tres. Ajá, dígame, ¿cuántos ustedes han cambiado? ¿Cuántos, cuántos ustedes, my friend? Yo no espero que estén rotos para cambiarlos, ¿sabes? Cuando ella indica que se va a romper aquí. O sea, que usted los entrega nuevos. ¿Ah, no los pasa mucho? ¿Y usted, my friend? No, yo no los cambio. Es que no me gusta, yo no... O sea, que te han dado con un mismo kite de toda la vida. Sí, sí, lo reciclo. Muy bien. ¡Lorne, sí! ¡Se le cree! ¡Se le cree! ¡Se le cree! ¡Se le cree! ¡Eso es economía! ¡Mai frena a usted! Para Loren, que es comprador... ¡Mai frena! Unos, tres. Unos, tres paren de zapatos en su vida. Ha cambiado. ¡Tres! Usted, mi amigo... Yo me acuerdo de unos famosos romics que regalaba el gobierno por los años 90. Cuando estaba... Me duraron tres días los zapatos y los tuve que cambiar. ¡Ah, los cambió! Sí, los tuve que cambiar. Un abrazo para el actual presidente de la FeraFood. No, no, esto no. Déjame decirte que Loren... No, 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 fue el profesor. ...que dijo que recicla a una comprobora compulsiva y cada vez que puede comprar zapatos y cambia zapatos. Ok, hagamos una encuesta, amor. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? No sé. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? Porque yo le puedo traer los zapatos más perrones que es el que a vos. Eso hace eso, perrón. ¿Me entiendes? Pedimos unos cuantos... You know, man. Esto es lo último. Esto es lo más trendy que hay ahorita en el mercado. You know, man. Si no, pregúntele a Atena, que por ahí ya no... Bueno, tiene que tener... Tiene más trendy. Si no, preguntemosle a Atena, que es la que más sabe. You know... You know, man. Quiere zapatos perrones. Mire, si usted quiere zapatos cocodrilos, se los traigo. ¿Por qué? Mire, ¿sabe por qué zapatos cocodrilos? Por si usted quiere lagartones. You know. Eso. Ahora, yo te puedo traer unos zapatos culero a ti. You know. ¿Sabes por qué? Para que se hagan a dos. You know, por culero. You know. Chepe, chepe, pero, o sea, si traes zapatos para el perreo, tienes que perrear. Ajá. Aquí digo, a chepe. Para casa, mami. Hey, hey. Dame lo que tú tienes. Dame lo que tú tienes. Traga, 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 traga. Este es que... Relax, relax, relax. You know, man. Es que porque este, este, miren. Esta, esta, grande, perro. Este es Alexis y este es Fido. Nosotros somos los del perreo intenso. You know. Oye, somos perrones. Cuidado, mirad. Y también le va a bailar. Los dos, los dos al mismo tiempo. Puedes bailar el baile del perrito también. El baile del perrito, lo que sea, que son bien perrones, no lo están viendo. Y te, y te muerde, te puede morder la rodilla. Cuando yo le veo, don Chepe, cuando yo le veo los zapatos a usted, me doy cuenta de que la vida está muy perra, realmente. Es que la vida está perra, you know, man. Chepe, pero vos cantás, ¿tenés alguna canción? ¿Tenés alguna improvisación? Yo te voy a decir una onda, yo no soy de esa onda de liriqueo, pero me entiendes, yo no. Yeah, Daddy Yankee, uno, dos, tres. Cuidado, 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 se soltaron los verdaderos pitbulls. Los dos al mismo tiempo. Son trendy, están moliendo a Atenas, mirad. ¿A dónde está Atenas? Ya la ha liado. Te van a morder Atenas, te tengo cuidado. ¿Quién va a caer al zapato a perrones? ¿Usted cree eso con su perro, pero usted va a morder a alguien o qué? Uno de venado, quiero verlo. Uno de venado. De venado. Y mire, y estaban los perros, andaban ahí, como dicen, enlugnados, embramados, como le decimos aquí. Y yo me levanté en la mano y dije, ¡hasta un perro! Y los echó a pelear con los perros también. Oye, dime, Chepe, pero... ¿Vamos a qué sale, digo yo? Un gozo jodido, que después llega con carra a pasar. Chepe, pero de ese tipo de zapatos, ¿qué clase de perros tiene? Tranquilo. Hermano, hay pitbull, doberman, pequinés, hay de todo. Yo quiero... A usted le voy a traer unos pequinés. Este hombre, este hombre necesita un oculto. No, uno San Bernardo. Uno San Bernardo. Usted cree que ya rato me está zampando las uñas ahí, hermana, me va a punchar. Oye, acá la canción, ve. Pero que clase rumba. Y mire, ya viene, ya viene, ya viene como se llama la Semana Santa. Desde mañana comenzamos Semana Santa. Y la segunda Semana Santa, sí que clase rumba. Venga. Cuando regresemos, te mostraremos cuáles son las desventajas de tener muchos zapatos. Y no dejes de interactuar con nuestro hashtag de hoy. Ya regresamos de estos consejos comerciales. La Cinco del Cinco. Y hoy en la Cinco del Cinco, Sula se hace presente y le trae cinco consejos bastante prácticos para que usted mejore su condición física y alimentación. Así que arrancamos con el número uno y es que usted se debe de adaptar acorde a su edad, a su entorno físico, que sea más adecuado respecto a usted. Recuerde cambiar su estilo de vida con mi reto, Sula. Algo muy importante para que usted se sienta bien es el baje de peso. Eso significa que usted debe tener una alimentación completamente adecuada en base a los 40 nutrientes que su cuerpo necesita. Comiendo frutas y verduras, cambia su estilo de vida con mi reto, Sula. Algo también que cabe destacar en estos consejos que Sula le trae a usted para mejorar su alimentación, que son los pilares básicos de una muy buena alimentación y el ejercicio regular. Recuerde cambiar su estilo de vida con mi reto, Sula. La práctica de actividad física regular le va a ayudar a usted no solo a mejorar su metabolismo, sino también sentirse bien todos los días. Así que usted ya lo sabe, el día de hoy se emplea una muy buena alimentación, los ejercicios adecuados de acorde a su edad, a su entorno físico, va a ver los resultados gradualmente. Recuerde cambiar su estilo de vida con mi reto, Sula. La cinco del cico. Excelentes consejos, Melisa, y estoy, bueno, muy bien, acompañada Atenas Hernández, bienvenida a las mañanas del cinco a tu casa. Muchas gracias, y tenemos a este gran invitado. Bueno, háblame de la segunda, vaya. Los mejores tips para eventos, para su casa, para todo, ¿verdad? Cuéntenos qué nos trae. Alejandro, final, como siempre. ¿Qué tal, cómo estás? Todas las semanas, nuestros televidentes, por supuesto, lo esperan, Alejandro, porque siempre nos trae cosas excelentes para disfrutar. Y súper fácil, y creativas, que a uno tal vez se le pasan... Desapercibido. Exactamente. Así que, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hacer un, se puede decir que es como un arreglo para una mesa de buffet, como para poner en la casa, porque nos escribió una televidente que tiene una cena este fin de semana que quiere darle un toque muy elegante, entonces se me ocurrió que podíamos hacer algo así para colocar en la mesa del buffet, ¿verdad?, donde se va a servir la comida. De repente podemos hacer dos, uno en cada extremo de la mesa, ¿verdad? O dos juntos en una esquina. O dos juntos en una esquina, exactamente, y es muy fácil. Lo único que necesitamos es, pues, un cilindro de vidrio, como ven acá, que ya muchas veces les he dicho que compren sus, en cualquier establecimiento donde vendan artículos para el hogar, que compren un cilindro de vidrio que es muy útil y le va a servir para muchas cosas. Y luego vamos a utilizar estos pequeños bowls, ¿verdad?, que caben, pues, perfectamente dentro del cilindro. Nada más tenemos que colocar un poco, un poco de agua dentro del bowl. Igual puede ser cualquier, puede ser rosa, cualquier tipo de flores, ¿verdad? Exactamente. En este caso estamos utilizando unos claveles, ¿verdad?, que siempre requieren que los abramos un poco. ¿Verdad? Y un súper buen precio, ¿verdad?, económicos, que cualquiera lo puede comprar. Los claveles son muy accesibles. Son como los cartuchos. Exactamente. Y luego se va colocando dentro del... Ajá, es que solo tiene agua en la hierberita, ¿verdad? Exacto. No es todo el bowl, sino que le das el efecto de... O sea, no lo llenamos, sino como hasta la mitad. Exacto, hasta la mitad. Y con cuidado hay que irlo colocando. Exacto, hay que irlo colocando nada más. Y hablando económico también, esto solo requiere bien pocas flores, no requiere mucho, ¿verdad? Sí, o sea, puedes contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho flores nada más. Y sobre todo, Atenas. Exacto. Atenas y Ale, me encanta esta idea porque podemos utilizar esto para otro tipo de decoración, no solamente para esto, en que casa podríamos ponernos a pensar, bueno, pero vamos a invertir, vamos a comprarlos todos, pero podemos utilizarlo incluso cuando tengamos una noche en casa para ponerle velitas flotantes. Exacto, de repente la gente piensa, ¿para qué voy a gastar o a invertir en este tipo de cosas? Que la verdad, Loren y Atenas son muy económicas. O sea, estos bowls son precios bastante accesibles. Entonces, creo que andan entre los 25 y los 30 lempiras en cualquier establecimiento. Creo que hasta más barato lo he encontrado. Exacto. Sí, es cierto. Entonces, es importante que se vayan, pues, digamos, haciendo este tipo de cosas porque te funcionan para otro tipo de eventos. Que hagan una pequeña inversión. Una pequeña inversión, exactamente. Entonces, yo hablaba con esta señora por el Facebook y ella me decía, dígame qué puedo ir comprando porque a mí me gusta mucho recibir gente en la casa. Y ya, pues, ya se cansó de colocar las típicas flores en el jarrón. Siempre, claro. Entonces, ella me dice, ayúdeme a pensar en qué nos puede funcionar y me parece que es algo muy lindo para un buffet. Perfecto. Servís toda la comida en alturas y tenés este detalle y creo que se ve bastante elegante y bastante original. Bien artístico. También lo podemos utilizar si tenemos la mesa de los bocadillos, si podemos colocar esto. Exactamente. Si no tenemos un buffet, pero tenemos la mesa de los bocadillos también. Exacto. La idea es poderlo colocar en un espacio donde se va a servir la comida o un bar, ¿verdad? Y dependiendo del color del evento, dependiendo de la mantelería, vas escogiendo la flor. Y como dijo Atenas, pueden utilizar rosas, en este caso utilizamos claveles, pueden utilizar solo pétalos también, de repente, margaritas, hierberas pequeñas, o sea, cualquier tipo de flor. Igual las flores que uno puede encontrar en su jardín, porque sí, creo que esto sí se presta para ese tipo de flor, que no es una flor que se necesita de todo, sino que solo se necesita la flor. Exactamente. Entonces puede ser algo que también crezca en el jardín de manera silvestre, que lo puedes utilizar. Así que... O bien, Ale, también si tenemos aquellas flores artificiales que las utilizamos para una decoración y que después no hayamos que hacer con ellas. ¿Podemos utilizar las flores? Es cierto, porque la verdad no las estamos viendo las flores, sino que están cubiertas del efecto. El efecto. Y si utilizan flores artificiales, les puede servir para que esté permanente. Ah, sí. O sea, cambias el agua una vez a la semana y te queda permanente en el... Buena idea, muy buena idea, Lorena. Me encanta, ¿verdad? Es cierto. Te queda permanente en tu casa, en cualquier espacio. Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Si usted tiene algún comentario o quiere que Alejandro traiga alguna decoración en especial, pues escríbanos a nuestra página en Facebook, Las Mañanas del Cinco, en mayúscula, también en la página de Alejandro que está apareciendo en pantalla. Así que muchísimas gracias, Ale, por esta buena idea. Perfecto. Gracias, gracias. Nos vamos a una pausa comercial. No le cambie, que regresamos con muchísimo más a Las Mañanas del Cinco. Bueno, continuamos con mucho más y ya estamos con Erick listo para leer más hashtags del día de hoy. Y por aquí nos comentan, gracias a Lick, que le das ahora a tu ritmo, por aquí en Twitter. Mira. Bueno, vamos a leer. Eso está buenísimo, Erick. A Fabricio Gómez que dice, hola, yo por mi equipo empeño mi novia, vive el Real Madrid y el Olimpia. Y nos pone esa foto muy paternal que está muy apegada a la realidad hoy en día del fútbol español. Además, vamos a seguir leyendo, a ver. La princesita, yo por mi equipo me hago un tatuaje en mi pecho. Desde Pespire, nos saluda por aquí Yamali Baquedano. Yo por mi equipo me pinto un mechón azul en mi pelo, vive el ciclón. Que vive el motagua, pues. Denny dice, yo por mi equipo, que soy fútbol olimpista, le doy tres vueltas al estadio olímpico a las dos del mediodía. En ropa integral. Cualquier cantidad de locura que ustedes nos escriben, háganlo a través de nuestro Twitter y también a través de nuestro Facebook, que en estos momentos vamos a leer. Vamos a ver, Emerson Cardona. Yo por mi equipo doy la vida. Aguante el albo, Olimpia campeón de copas. Eric, que improvise, como en la regadera. Bueno, nos dejó Chepe. Saluda a la flaquita, dice, hola chicos, feliz día, saludos desde La Ceiba, me encanta su programa, gracias. Nos saluda Mejibar Miranda, muy buenos días chicas de las mañanas del 5, excelente programa. Por aquí Jocelyn Ramírez. Un saludo para Lizzie y Brian, mis hermanos siempre pegados las mañanas del 5, como todos los días desde Oropolí, el paraíso. Y por aquí nos saluda Olguita Cazulala Inés. Wow, love you chicos, son únicos. Saludos a nuestro querido Chepe, hoy sí que se pasó de loco. Y nos comparte una fotografía, una imagen. Qué bueno, gracias por compartir con nosotros. Patricia Gómez dice, buenos días chicos, me gusta su programa porque son divertidos y me divierto mucho. Sigan así adelante, que Dios los bendiga. Excelente, así que gracias a todos los que están conectados. Recuerden también buscarnos en Instagram, Twitter y Facebook. Pero bueno Eric, tenemos una buena noticia. Tú sabes que Cristina Rodríguez, la presentadora de TN5 Estelar, ahora es parte del elenco de las mañanas del 5. Claro que sí, ella está lista para contarnos de los últimos detalles de la acontecer nacional e internacional. Farmacia Simán, tu farmacia completa te presenta las noticias en las mañanas del 5. Muy buenos días Eric, Melissa y a todos los televidentes de las mañanas del 5. Estas son las noticias que se destacan ahora y justamente tiene que ver con la extradición del segundo hondureño. Se trata de Yubin Alexander Suazo, que ha sido extraditado esta mañana hacia Estados Unidos a eso de las 8.15 de la mañana. Fue trasladado desde la sede del Comando Especial Cobra en la colonia 21 de octubre de la capital de Honduras hacia el aeropuerto internacional Toncontin. El hondureño salió desde la sede policial fuertemente, como ustedes pueden ver en las imágenes, fuertemente resguardado a bordo de un vehículo blindado del Instituto Nacional Penitenciario y Escoltado por al menos seis vehículos. El hondureño Yubin Alexander Suazo, trasladado a Estados Unidos a eso de las 8 de la mañana en un vuelo comercial, está siendo trasladado bajo custodia de agentes del gobierno norteamericano y la extradición de Yubin Suazo fue confirmada el 22 de octubre por la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declaró con lugar el caso de la solicitud efectuada por Estados Unidos el 7 de noviembre de 2013. Yubin será juzgado en la Corte Distrital de los Estados Unidos al sur de la Florida donde está acusado del tráfico de 5 kilos de cocaína. Yubin Alexander Suazo, extraditado hacia Estados Unidos, ya es un hecho. En otra información, también en una muy buena noticia, y es que nuestros niños hondureños han recibido una donación del Programa Nacional de Alimentos. Y es que la Fundación del Azúcar donó al Programa Mundial de Alimentos 42 toneladas del grano para hacer frente a la desnutrición que enfrentan miles de niños a nivel nacional. El azúcar proporcionada se incluye como parte de la ración alimentaria que el Programa Mundial de Alimentos entrega cada año a la población más vulnerable de 29 municipios del departamento de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco, Morazán, La Paz, Intibuca, Santa Bárbara y Lempira. Así que nuestros niños ya tienen 42 toneladas de azúcar. Y si usted es estudiante universitario, esta noticia le va a impactar, porque ya el Consejo Universitario, en medio de las protestas de parte de los estudiantes en San Pedro Sula y Teúz y Galpa, el Consejo Universitario, como lo he mencionado, ratificó la reforma de las nuevas normas académicas de la UNA. A partir del tercer periodo del 2015, los estudiantes aprobarán las asignaturas con 65%, en el segundo periodo del 2016, con el 70%, esto para todos los estudiantes. Actualmente se aprueban con 60% y las otras reformas aprobadas, el 60% como índice de permanencia, que anteriormente era de 40%, esto se aplica para todos los estudiantes que entren en el 2015. En adelante, o sea, para todos los que ya están matriculados, no aplica, sino que a partir del próximo año. En cuanto a la repitencia, si usted repite, escuche bien, si usted repite una asignatura tres veces, a partir de una sanción administrativa, usted tendrá que cambiarse de carrera, esto a partir del 2015. Enseguir las autoridades de la universidad han dicho de que no dialogan y no pueden dialogar con la situación que están enfrentando en este momento. Bajo presión no se sentarán a dialogar con los estudiantes del Valle de Sula. Estas son las noticias que se destacan ahora. Más información tendremos esta noche en TN5 Estelar a partir de las 9 de la noche. Farmacia Simán, tu farmacia completa, te presentó las noticias en las mañanas del 5. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Cristina Rodríguez. Así que usted tiene la invitación a ver el noticiero de TN5 Estelar para ampliar todos estos detalles. ¿Cómo estás, Atena? Muy, muy bien. Y aquí con nuevos tips de moda, ¿verdad? Excelente. El tip de hoy les traemos es cómo utilizar crop tops en el otoño-invierno. Bueno, como todos saben, nosotros aquí en Honduras vivimos en un clima caribeño. Entonces nosotros sí nos podemos dar el lujo de usar crop tops, la cual las personas que no saben cuáles son los crop tops son las camisas pequeñas. Pero el nombre oficial en el mundo de la moda son los crop tops, ¿verdad? Camisas pequeñas. Como te digo, nosotros nos podemos dar el lujo de sí utilizarlas en nuestro otoño-invierno porque nuestro otoño-invierno es lluvias y vientos fuertes. Entonces no hay ningún problema. Pero sí, llega a bajar la temperatura en el mes de noviembre, mes de diciembre y principio de enero. Entonces sí, nuevas ideas de qué es lo que podemos utilizar, ¿verdad? Perfecto. Y cómo utilizarlos y cómo combinarlos. Exactamente. Esa es la idea de los consejos del día de hoy. Así que iniciamos con estos dos por aquí. Iniciamos y te cuento que todo lo que traigo hoy es 100% hondureño. Traigo dos diseñadores hondureños que es Jerry Cárcamo y una nueva diseñadora. Bueno, no es nueva diseñadora porque ya ha estado en el Fashion Week en los Estados Unidos de Austin, pero que yo la he llegado a conocer, que se llama Guillain Padilla, que muy pronto la vamos a tener aquí en la mañana. Excelente, sigue apoyando el talento nacional. Así es. Y algo muy fácil que muchas de las personas que hemos traído aquí a entrevistar sobre la moda nos han dicho de por qué debemos de ayudar a todo lo que es el talento catracho. Porque muchas personas van a las tiendas y no encuentran algo adecuado para su tipo de cuerpo. Exactamente. Con un diseñador hondureño, con una costurera, ellos pueden llegar y pueden adaptarse a tu cuerpo. Especialmente este tipo de camisas. Sí. Porque puede ser una persona que tenga mucho busto, la parte de su tronco es un poco muy alto, muy corto. Y estas camisas sí necesitas, o sea, las personas que son muy altas, como nosotros que tenemos el tronco alto, tenemos que tener mucho cuidado con las crop tops. ¿Por qué? Porque luego vamos a dejar todo el estómago o todo lo que es el abdomen destapado, ¿verdad? Si te vas a mandar a hacer crop tops o los vas a comprar, sí te recomiendo, bueno, que sean un poco larguitos, que no sean muy cortos, aunque esto sí parece algo corto, pero yo siempre en otros segmentos hemos hablado de con qué te deberías de poner un crop top y siempre digo que son con pantalones altos, como el que ando yo el día de hoy. ¿Pantalones de cintura alta? Exactamente, cintura alta, tú andas uno más o menos de cintura alta, que te cura lo que es el abdomen. Exactamente. Para que vean un pantalón y un short, exactamente. Que te cubra el ombligo, que no se te vea mucho el abdomen. Si se te puede ver un poquito así que se te vea, no hay ningún problema, o sea, eso igual mantiene un símbolo de elegancia, ¿verdad? Si te vas a comprar crop tops, igual trata de comprar colores que lo vas a poder utilizar varias veces. Que no va a ser una que tenga una flor aquí roja y luego te la pones una vez y tienes que esperarte unos cuantos días para volver a usarlo. Preferiblemente todos los neutros. Exactamente, lo que es el cuadriculado, que es algo que viene bastante de moda, me encanta. Este es un diseñador de Guillain Padilla también, que me parece extraordinario, algo diferente. Entonces, que también te puede funcionar. Igual, cuando te digo que deberías, que son crop tops que vas a usar para el otoño, invierno, a esto me refiero. Son chaquetitas que te cubren del viento, pero al mismo tiempo no te dan calor, ¿entendés? Exactamente. Que puedes saber que puedes salir con ellas a las 4, 5, 6 de la tarde, ya para la noche o para el día. Y te presiona igual. Exactamente, no vas a estar frustrada, que qué calor con la chaqueta. Y si quieres ir un poquito más formal, igual puedes conseguir este de Jerry Cárcamo, algo un poquito más formal. Esta es una chaqueta de jean, pero en forma de saco. Entonces, claro, te pones cualquiera de estos por dentro y ya te luces un poco mejor. Apenas algo que me da la atención mucho es, por ejemplo, para la oficina, que muchas veces las mujeres son algo tradicionales. Entonces, el crop top no debe ser sinónimo muchas veces de algo casual. Yo creo que utilizar estampados como este, tonos neutros, te ayuda. Antes, te voy a interrumpir, sí puedes utilizar un crop top durante la oficina, siempre y cuando no enseñes tu al tono. Exactamente. Ese es mi consejo, ¿verdad? Combinarlo pues con una chaqueta. Exactamente. Si vas a salir en la noche, ok, que se te vea un poquito cuando te muevas, no hay ningún problema. Pero ya en las oficinas sí recomiendo que bajo ninguna circunstancia se estén enseñando el abdomen. Simplemente te pongas una chaquetita, puede ser hasta el mismo saco del trabajo, compras unos pantalones altos que sean a la cintura, te pones un crop top, ya sea como un crop top como este, aunque sea transparente, te la pones con una camisita negra por dentro, ¿verdad? Igual, si no quieres usar una chaqueta, puedes buscar un crop top que sea ya con manga larga. Este es de Jerry Cárcamo también. Perfecto. Te buscas una de manga larga y ya te cubre lo suficiente para que ya esté un poco de moda y todo, ¿verdad? Aparte de pantalones shorts, hay faldas. Hay faldas, las faldas tubos que son largas, que también a mí me encantan, muchas personas dicen que solo es para ciertas personas de altura. Yo la he visto en mujeres bajitas, mujeres altas, mujeres gorditas, mujeres flacas y siento que sí es... Funciona igual. Sí, funciona. Y si tienes un poquito más de exceso de peso y dices que se te marcan mucho las faltas de tubo, ahorita hoy en día puedes encontrar mucho que son esa ropa interior que te aprieta un poquitito, que tampoco te aprieta lo suficiente que no puedas respirar, pero que te da un poquito más de curva. Exacto, que te pueda ayudar. Y esos son algunos de los trucos que usan las famosas actrices en Hollywood, ¿verdad? Bueno, y esos son algunos de los tips. Igual, si quieres tener más ideas de cómo utilizar los crop tops, puede ingresar a mi página de internet www.atenashernandez.com. Excelente. Así que ya sabemos todas las chicas que podemos utilizar para esta temporada que suena en diciembre. Exactamente, a meter nuestro invierno, lo que es la lluvia y fuertes vientos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia, estiran a nuestra página de internet de Las Mañanas del Cinco, búsquenos en Facebook, Las Mañanas del Cinco, Instagram o Twitter, igual Las Mañanas del Cinco. Excelente. Así que usted ya lo sabe el día de hoy, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar quédese con nosotros, que los noveleros ya están listos para contarles los últimos detalles de su telenovela favorita. Bueno, y continuamos con más y nos acompaña Kimi Leberón de Telecatch, que nos tiene muy buenas noticias porque se vienen mucho más premios. Gracias por estar con nosotros, Kimi. No, gracias a ustedes. Y gracias por venir a contarnos de qué se trata esta nueva imagen, que viene Telecatch y ahora y con muchos más premios para toda la gente. Exacto, venimos a comentarle a todas las personas que no se pierdan por nada el mundo Telecadena City 4 a las 4.30 de lunes a sábado, porque nosotros siempre entregamos muchísimo dinero. Ya tenemos dos años y medio de estar al aire y entregamos muchísimo dinero, hemos tenido muchísimos ganadores y la invitación está para que usted no se pierda el programa porque hoy tenemos nueva imagen, sobre todo venimos con muchas sorpresas y muchísimo dinero, mucho más dinero, porque hemos entregado muchísimo. Hoy empiezan con la nueva imagen. Exacto, no, todavía no. Todavía no. Vienen nueva imagen, nuevos juegos, nuevas cosas y sobre todo mucho dinero para que la gente esté muy, pero muy pendiente. Y también muchas felicidades a las personas que ya han tenido la oportunidad de ganar con nosotros. Pueden seguir ganando, es muy fácil. Enviando un mensaje, letra T al 7606 o marcando asterisco 7606, usted tiene la oportunidad de ganarse muchísimo dinero. Sí, la verdad que las preguntas solo es de pensar un poco, ¿verdad? El juego es como de pensar un poco, en adivinar y encontrar la palabra y usted así de fácil puede ganar, llamando. Exacto, a la familia le encanta, muchas veces se reúnen los padres con los hijos, se ponen a pensar cuál será la palabra y sobre todo ganan mucho dinero, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Sí, sobre todo aquí en Honduras hay muchas personas que pasan pendientes de Telecash y lo miran. Hay algo que la gente dice, yo a veces llamo y pareciera que la llamada está ocupada, pero la verdad es que como entran tantas llamadas al mismo tiempo, usted tiene que seguir intentando. Exacto, importante, es un sistema, es un sistema donde van guardando sus números y ustedes ya quedan registrados para poderse ganar muchísimo dinero con nosotros. No dejen intentarlo porque yo sé que usted podría ser nuestro ganador, quién sabe hoy su día de suerte, ¿verdad? Así es, la nueva imagen, ¿en qué consistirá? Traemos sorpresas, tiene que estar pendiente, tiene que estar pendiente porque traemos nuevas cosas. Ok, bueno, estoy seguro que la gente va a estar pendiente de lunes a sábado a las 4.30 de la tarde por Telecadena 7 y 4, Telecash que nos ha regalado muchos premios. Así es, muchas gracias por invitarnos, Ken, muchas gracias, y felicitarlos por el buen programa que tienen también. Gracias, Kimi, placerazo. Igual, Ken. Mucho gusto. Un placer. Gracias, gracias. Soy novelero y que en las mañanas del 5. Bueno, y estamos con una novelera invitada, la única mujer que nos acompaña siempre en las noveleras, y que es una novelera más. Soy la única novelera mujer aquí en las mañanas del 5, mis amigas no tienen, Melisa y Loren no tienen el tiempo de la novela. La verdad es que Loren y Melisa se mueren por estar acá, pero como solo vos miras la novela, solo a vos te invitamos. Claro, claro, obvio, obvio, yo sí veo la novela, de verdad. Yo sí veo, me siento especial, la verdad, estando aquí con todos ustedes, aunque faltan aquellos dos, ¿verdad? ¿Y qué se hicieron? Ya van a venir. Ah, aquí está, venga. A saber por dónde andan. Vení para acá. Ahí van a andar en el perreo con sus perritos. Sí, van en el perreo con sus perritos, te apuesto lo que querás. Bueno, ayer, ayer, León, aquí viene llegando el famoso y popular Chepe. Ayer, León, ya de mesero está trabajando ahora. Ahí, pobrecito, León. ¿De mesero terminó? Primero era el conserje, era el cartero, imagínate, era el que entregaba los mensajes y todo, y resulta que la Fanny la ve almorzando con un alto ejecutivo ahí, se imagina, qué trago, ¿verdad? Ver a aquel hombre guapo de saco, así, sacando la renta, así. Y después, tratando de explicarlo todo. Y tratando de explicarlo todo, y mirá, le dice, bueno, le dice de cartero, le dice agarrotero, le dice... Pero es mucho mayor, ¿eh? Esto no, claro, claro, pero es que ese hombre es pícaro, ese hombre le va con todo. Lo que quiere es quedarse con la Fanny. Ah, claro que sí, en eso es lo que andan. ¿Quieres ver el avance? Yo quiero, me muero por ver el avance, quiero ver qué pasa de la noche. Este man... Fíjate por dónde vas, idiota, estás despedido. ¡Segastián! ¿Qué me voy a meter? ¿Cómo se vas? ¿Y este solo? No puedes desaparecer de esta forma, Sebastián. Tienes 11 años, caramba. ¡11 años! ¡Te le escapaste, chofer! Tiene toda la razón. Bueno, mi corazón es tuyo hoy a las 7 de la noche y a las 8 de la noche en otra piel. En otra piel que está buenísima, no se la pueden perder. Las dos seguidas, la novedad o lo que impactó, Diego se fugó de la cárcel. Se escapó. Y ese hombre es malo. Muy malo. Le ayudaron, pues. Le ayudaron a Diego. Ya recuerden que él... Bueno, y va en busca de... ¿Tiene dinero para poder influenciar y manipular a todos los que están adentro de la cárcel? No, lo que pasa es que Diego va en busca de... De Mónica. De Mónica. De Mónica, que ahora es Adriana. Adriana y que es su amor y que no comprendió cómo se fue. O sea, se fue así de la nada. De repente solo la miró que resucitó. Como a los tres días resucitó, se levantó y le dije... ¿Y quién sos vos? Le dije yo, le dice, tu amor. Le dice, amor, le dice. Nunca te he visto. Le dice, ahorita, bro. Le dice, y le iba a la muchacha. Claro, porque ya tenía otra alma en su cuerpo. Ayer llegó Mónica, encarnada... ¿En Adriana? En Adriana. Llegó a su casa y miró a su hija. ¿Cómo te imaginas esta escena, O? En la que apareces en otro cuerpo y llegas a tu hogar, donde están tus hijos y tú, el que era tu esposo, y no te reconocen? Yo me pongo a llorar inmediatamente, me pongo a llorar. Pero yo creo que también... Lo primero que pensarían es que están locos. Pero tenés que decir algo que solo ella sepa. O sea, algo como, solo yo sé que voy a decir tal cosa. O sea, como diciendo, ah, ese es mi mamá. Pero ¿cómo lo interpretaría la otra persona? O sea, es una situación bastante difícil. Sí, te asustaría, obviamente, te asusta. Yo creo que te asusta. Pero hoy también va a suceder que se van a encontrar... Ayer lo miró al esposo, ¿verdad? Sí, lo miró, frente a frente. Frente a frente. Pero hoy parece que mantiene un pequeño diálogo. Mirámoslo jamás. Sí, mirámoslo jamás. No, no, no. Martes en otra piel. Era la esposa. Falleció recientemente. Pero la conocí. Ella nunca me platicó de ti. Estoy usando una chavita que aparentemente se escapó de aquí. Por favor, necesito información. Reconocer a Camila. Dile lo que le puede pasar a Emiliana si ella sigue con su absurda idea de... Ya anda buscando a Adriana, ¿viste? Sí, sí, ya la anda buscando. Y anda herido el pobre Diego, anda herido. Diego que da bicho carro, ¿te gusta da bicho carro? No, no es tu tipo Es un hombre barbón ¿Cómo son los hombres barbones? Sí, pero no tanta barba, así como barbita así Un poquito, no barbita Bien arregladita Así como la de Chepe, mire, un poco podadita No, ese bigote Me gusta tu barba, pero no tanta barba Pero es que este es bigote de perro fino Ese bigote de no sé qué A las 8 de la noche Hoy en otra piel, no se lo pierda ¿Vos querés que encuentre a Adriana? Le va a costar, le va a costar un poco Y recordar que no va a ser tan fácil Él va detrás de ella sabiendo que a la mujer Ya le cambiaron el chip Ya le cambiaron el chip Ya tiene otro chip Y entonces ya está en otro mundo La muchacha ya pasó, o sea, imagínate Primero estaba en primera, ahora pasó a segunda ¿No te entiendes? No, no es tan neutral la muchacha Pero si usted quiere entender La trama y la verdadera historia Mejor mira la novela Mejor mira la novela que creo que lo confundí un poquito A las 8 de la noche por Canal 5 Harina Doña Blanca, la doña de las harinas Te presentó Soy novelero y que En las mañanas del 5 Bueno y después del resumen de la novela Vamos a irnos a una pausa comercial Atenas Pero al regresar cerramos nuestro programa Lamentablemente Ay sí, se va muy rápido Se me había olvidado lo rápido que va Porque la pasamos tan bien con usted Y dándole tanta energía positiva Pero vamos a regresar después de estos anuncios Bueno y despedimos el programa de este día Lo hemos pasado súper bien Fabuloso Rápido Esa música me inspira con un fin de semana largo Ay sí Bueno Ya se viene Ya se viene esta semana Felicidades Bueno felicidades digo yo Que se la pasen bien Que sean felices Que el fin de semana largo Estoy seguro que Nosotros no vamos a estar aquí Nosotros no vamos a estar aquí todos los días Toda la semana Toda la semana Estoy seguro que parte de estas vacaciones Nos tienen que tener desde temprano Ustedes vamos a estar acompañándoles Vamos a hacer el sacrificio Pero divertido Que nos encanta El sacrificio con todo el gusto del mundo De poder llegar a todos sus hogares Miércoles, jueves y viernes Solo con ustedes Así es Que tengan un feliz miércoles Hasta mañana ¡Chao! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana viernes! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! Sé que quiero meterte en mi cama Y viéndote sonreír ¡Qué placer! Te prometí que solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios ¡Está bien! Ahora hace calor Y la música suena más tarde bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Y la música suena más tarde bien